El presidente municipal de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro, señaló que ya se trabaja en el tema de la entrega y recepción de las dependencias que los titulares ya anunciaron si se separarán de su cargo para incorporarse al gabinete de la gobernadora electa, Tere Jiménez. Los nombres que ya se hicieron públicos son Luis Guadalupe León Méndez, titular de la Secretaría de Desarrollo Social, y Guillermo de la Torres y Fuentes, actual titular del Instituto de Planeación del Ayuntamiento de Aguascalientes. Bueno, todavía no presentan las cartas, pero ya me lo han comentado, como les dije, incluso también quien me ha comentado es el licenciado Luis León, Secretario de Desarrollo Social, el día de ayer me comentó que realizará su entrega, y bueno, y algunos que ustedes ya conocían, como el caso del Implan también, son hasta este momento de los que formalmente nos han comentado que sí se irán a otra área. El líder de la comuna señaló que será la próxima semana cuando se den los cambios definitivos, también en los cargos menores, como directores y jefes de área. Para lo que señaló, ya se tienen los perfiles adecuados para reemplazar a los servidores públicos que buscarán laborar en la administración estatal, que inicia el próximo 1 de octubre. Sí, 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 también, también, este, sí les había comentado que principalmente serían direcciones, jefaturas de departamento de diversas áreas, ¿verdad? Entonces, pues ya estamos preparados para ir cubriendo los espacios de quienes decidan integrarse a otro proyecto. No, sobre todo, los perfiles, miren, algunos son de áreas muy técnicas, como el área de finanzas, y digamos que la gente que ya se encuentra ahí, o sea, los jefes de departamento que actualmente se encuentran, o sobre todo quienes están trabajando de manera cercana con ellos o con ellas, pues es gente que ya cuenta también con la experiencia, que tienen todo el profesionalismo y que ya conocen el trabajo. Entonces, hay ciertas áreas donde las propias áreas ya cuentan con el personal calificado y con la experiencia necesaria. Con imágenes de Oscar Luevano, para Quiero Noticias, Adrián Martínez.